Vamos a presentar a nuestro primer, ahora sí, conferencista. Hasta ahora tuvimos un panel, vamos con la primera conferencia y para ello le voy a dar la bienvenida a Oscar de León. Él es consultor senior de Soluciones de Génesis, quien nos va a brindar la conferencia Empatía como Eje Diferenciador en la Transformación Digital. Oscar es ingeniero en telecomunicaciones con más de 12 años de experiencia en consultoría y desarrollo de soluciones SAS, Soluciones de Software as a Service, Seguridad y Redes Informáticas. Oscar, bienvenido al Tech Day en Panamá. Ya te tuvimos en otros países. Gracias por acompañarnos una vez más. Tu audiencia por aquí. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este país tan hermoso. La verdad que me llena de alegría poder ver cara a cara a las personas después de ese confinamiento y todo lo que hemos vivido. Y creo que es importante poder comenzar a tener esas conversaciones nuevamente. Creo que el factor humano es un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta. Y sobre todo cuando estamos hablando de tecnología. Es un tema bastante importante. Y pues en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de ese factor diferencial que es la empatía y cómo esa empatía se traslada a un proceso de transformación digital, obviamente apalancándonos de la tecnología. Para eso, pues vamos a iniciar con un pequeño video. Quiero que lo vean y vamos a continuar en este proceso. ¿Cómo se les queda el de este meeting de estatus? La Theator es aquel que aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal, engagement, right. Miren, estos chicos son trendies. ¿Sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kick off a SAP. ¡Altur! Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Ah, déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? ¡Oh! Cool. ¿Altur! ¡Altur! ¡Altur! Bueno, ¿cuántos no nos hemos sentido en algún momento así? No tanto por la barrera de los idiomas, sino por esa comunicación que siempre estamos buscando con las empresas. Con ese socio de negocio, con esos productos que hoy en día estamos buscando. A veces nos sentimos desconectados de ese proceso y sentimos que no nos entienden. Tenemos que nuevamente, continuamente estar consultando, estar dando ese contexto y a veces es complicado. Y realmente las generaciones hoy cambiaron. Y aquí podemos hablar de milenias, seltenias, generación X, pero la realidad es que todos los que estamos en este salón somos generación pandemial. Todos en algún momento tuvimos un cambio radical y marcó nuestras vidas después de esos temas coyunturales que hemos vivido. Hoy en día estamos hablando que algunos cambios llegaron para quedarse con nosotros. Tal vez hoy somos un poco más divulgativos en redes sociales. Tal vez hoy somos personas que utilizamos otros canales que anteriormente no usábamos. Y aquí hay un tema importante y es que si vemos esta información, básicamente el proceso de atención y de comunicación con nuestros clientes normalmente lleva un promedio de 5.6 canales. Si bajamos estos datos a Latinoamérica, estamos hablando que más o menos para un cliente en un proceso de atención, estamos hablando de cuatro canales en promedio. Esto quiere decir que nosotros somos hoy en día multicanales. Si vemos, y este es un estudio que realizó Genesis, más de 2.700 clientes a nivel global y 780 líderes de experiencia y transformación digital, nos arrojaron algunos datos muy importantes. Y uno de ellos, que es el que vamos a ver en este momento, habla acerca de cuál es ese valor, ese atributo tan importante que para mí como cliente me interesa por parte de las empresas que me brindan ese servicio. Y si se dan cuenta, aquí hay algo muy importante. Dice, me escucha, entiende lo que estoy tratando de conseguir. Ellos me conocen y saben cuáles son mis últimas interacciones. Ojo, tema importante. Tratando de conseguir, estoy tratando de conseguir, él se anticipa. Eso es algo muy importante y muy valioso por parte hoy en día de nuestros clientes. Si vemos desde el punto de vista del negocio también, hay una pregunta muy importante y es, los líderes de experiencia hoy en día, ¿qué tanto personalizan esos procesos de atención? Y si se dan cuenta, vemos un 36% que realmente está personalizando esa experiencia. Esto quiere decir que estamos hablando de un porcentaje bastante alto de oportunidad de diferenciarnos como empresas. Otros temas importantes. Llegamos con algunos datos bastante importantes. Y uno de estos nos dice que los clientes van a cambiar incluso de proveedor o de empresa en la medida que las experiencias sean superiores. El 82% de los clientes de banca van a cambiar sus productos, sus servicios y la empresa por una experiencia más personalizada. Y si vemos de este lado, y hay un tema muy importante, y creo que yo como mi perfil, como Oscar de León, yo soy una persona que normalmente no doy datos para personalizar experiencias. ¿Por qué? Por la desconfianza, por el tema de seguridad. Aquí vemos un dato muy importante y es que el 68% de personas darán más acceso a su información siempre y cuando tengan una experiencia más personalizada. Aquí no estamos hablando que se trate como un perfil genérico. A mí lo que me interesa no solo es que me saluden como un Oscar de León, como esta, gusto saludarte. Espero que tu compra anterior o tu servicio anterior haya llenado las expectativas que estás buscando. 62% están diciendo que se quedarán con sus marcas si les brindan una experiencia diferenciada. Ahora bien, cuando hablamos de experiencia, hay un factor sumamente importante y es algo que nos hemos dado cuenta con el tiempo que han realizado muchas empresas. Y esto es un estudio que también generó Gartner, donde el 80% de las empresas están conscientes que uno de los procesos más importantes de esa transformación digital es la transformación de la experiencia de su cliente. Pero de ese 80%, el 85% no tiene un enfoque definido a qué es la transformación de la experiencia del cliente. Ni mucho menos cómo reestructurar ese proceso de transformación del cliente. ¿Por qué razón? Porque se están enfocando en realizar un proceso de transformación de adentro hacia afuera. Lo cual no está mal, lo aclaro. Pero hay una forma distinta de poder desarrollar esa experiencia viéndolo desde afuera hacia adentro. Y vamos a continuar con este proceso y vamos a ir viendo. Por ejemplo, hoy en día las empresas buscan, pues obviamente en términos de atención, reducir a primer contacto todas las interacciones. También buscan que los procesos de atención normalmente sean en un tiempo corto. Y obviamente el famoso Net Promoter Score, que básicamente nos permita aumentar esa recomendación por parte de nuestros clientes. No está mal. Pero cuando estamos hablando del proceso de transformación digital y de la experiencia del cliente, tenemos que pensar de esta manera. Hoy en día vivimos en una economía de experiencia. Hoy en día nuestros clientes cada vez son más divulgativos, cambian de producto, de servicio, dependiendo de una mala o buena experiencia que han tenido. Ya no se trata solo que el producto sea lo mejor, sino yo cómo me siento al momento de poder consumir. Y todo ese viaje en el cual yo tomé al momento de desarrollar ese proceso y adquirir ese bien, servicio o producto. Hoy en día aquí vemos posiblemente una persona, esto puede ser una empresa, puede ser un cliente particular. Y lo que buscan hoy en día los clientes es que el negocio en el que ellos están confiando sepan quién es. Y que lo deleiten con un servicio adecuado. También, qué es lo que necesita, por qué llego aquí, en qué momento de aquí, por qué canal, por qué medio. Él está interactuando y cómo yo puedo generar ese valor de la personalización. Tema muy importante. Hoy en día, súper importante, un dispositivo móvil. Este dispositivo móvil nos abre las posibilidades de poder acompañar a nuestros clientes durante todo ese proceso. Aquí tenemos información que las empresas pueden hacer uso de ellas en la medida que generemos esa confianza. Hoy en día nos abre una vasta gama de oportunidades y una oportunidad para diferenciarnos en el mercado a través de este tipo de tecnologías. Las tecnologías móviles, los canales, redes sociales, Whatsapp, Instagram, Facebook, TikTok. Todas esas tecnologías nos deben de permitir a nosotros poder generar estas experiencias y poder entender y responder a las preguntas que nuestros clientes nos están haciendo. Y aquí empezamos a ver un poco el concepto de la empatía. Y tal vez dirán, empatía, pues es ponernos en el zapato de otra persona. Y la realidad es que sí, pero por medio de la tecnología. La tecnología debe ser un facilitador para adoptar esos procesos de transformación digital de una forma acelerada. Y para lograr esa empatía, debemos de creer estos tres conceptos claros. Primero, escuchar y aprender. Si nosotros escuchamos, vamos a poder entender y por qué no, haciendo uso de tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, poder predecir el comportamiento de nuestros clientes. Para continuamente, después, actuar. Y no solo actuar por entregar una información o lo que el cliente requiere, sino entregar lo mejor de nosotros en ese proceso de atención. No se trata de entregar información de una manera rápida o acelerada, sino de entregar la información o los datos o lo que el cliente quiere, basado en ese contexto del cliente, basado en lo que Oscar de León quiere en ese momento. Hay un tema muy importante, y aquí vamos a poner algunos ejemplos. Los líderes de lealtad crecen en 2.5 veces más que sus competidores. Como les decía, estamos en la era de la economía de la experiencia. ¿Y cuánto no me dejarán mentir, por ejemplo, un Amazon? Un Amazon es posiblemente y seguramente ustedes han encontrado páginas, sitios web más atractivos que un Amazon. Pero, ¿por qué hoy en día la gente es fiel a ese tipo de productos? Por la personalización que les estoy dando. Porque encuentran lo que quieren de una manera fácil y de una manera sencilla, y no me están saludando por medio de un perfil genérico. Me dicen quién soy, mis últimas compras y qué he realizado, por poner un ejemplo. Entonces, es importante entender que esta empatía nos llega a permitir este tipo de beneficios. Y obviamente la empatía construye confianza y a su vez construye lealtad con nuestros clientes. Si vemos otros ejemplos y vemos, digamos, que los dos lados de esa realidad, esos procesos de atención, vemos cómo obviamente se centra en el negocio al momento de transformar digitalmente, o nos podemos centrar en las personas. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, ya vimos un poco de la eficiencia y la efectividad, que realmente deberíamos de volcarnos hasta generar esa confianza, esa lealtad. Por ejemplo, trabajar en silos. En la anterior charla mencionaban algo acerca, y que me llamó mucho la atención, en la parte de orquestación, que es un aspecto fundamental de esos procesos de atención. ¿Y por qué no comenzar a dejar de ver esa transformación en procesos completamente independientes y comenzar a trabajar en el end-to-end de la experiencia de nuestros clientes? Que todos esos procesos sean orquestados para dentro de una misma plataforma, dentro de una misma solución, dentro de un mismo framework, yo pueda orquestar todas esas experiencias. Les pongo un ejemplo. Airbnb no cambió la industria. Ellos no tienen ni siquiera propiedades dentro de ese proceso. Pero qué tan fácil es hoy en día poder ir a un sitio, por medio de un dispositivo, y decir, yo quiero este producto, yo quiero este lugar, yo quiero estas fechas, y yo también voy a pagar por el mismo medio de una manera sencilla. Tengo recomendaciones, incluso tengo retroalimentación de otros clientes. Todo desde una misma pantalla, desde un mismo escritorio, dentro de una misma experiencia. Ellos no crearon esa industria. Ellos replantearon la forma de cómo hacerla. Y cómo lo hicieron, entendiendo primero que debían de pensar en cómo hoy en día nuestros clientes, los clientes los querían ver, y plasmarlo eso en una solución tecnológica. Pongo otro ejemplo súper rápido también. Cuando hablamos, desde el punto de vista de negocio, hablamos de los empleados como recursos. ¿Por qué no comenzar a cambiar esa experiencia y verlo como un diferenciador? Uber. Uber está utilizando a esas personas como embajadores de esa empatía, de esa experiencia. ¿Y por qué no fidelizar por medio de esos recursos? Otro ejemplo podría ser Tesla. Tesla, por medio de automatización de procesos, genera experiencias orquestadas. Hoy en día yo podría, por medio de una línea telefónica, por medio de un canal digital, coordinar un servicio remoto para que chequeen el estado de mi vehículo. Pero, algo que anteriormente tendríamos que ir a una concesionaria, tendríamos que ir a un taller, hacer ese proceso, una toma de tiempo bastante amplia. Hoy en día lo podemos hacer de una forma remota. Si se dan cuenta, ellos empezaron a dejar de ver cómo centrarse en el negocio y empezar a ver cómo centrarse en las personas y esa experiencia. ¿Y cómo lo hacemos con Genesis? Aquí empezamos a aterrizar todos esos conceptos y ver cómo, desde ese marco de trabajo, Genesis nos ayuda a generar esos procesos. Y empecemos por lo primero. Cuatro pilares fundamentales de esa propuesta única de valor y ese ecosistema orquestado. Escuchar, lo veníamos viendo. Entender y predecir, actuar y aprender. Esto es un ciclo de mejora continua y en la medida que yo voy tomando más interacciones, voy alimentando ese sistema orquestado, voy a tener la posibilidad de ser más preciso en mis procesos de atención. Obviamente, dentro de ese proceso de atención, debemos agregar ciertas capas. Y la primera es la experiencia omnicanal del cliente. Aquí hay un tema muy importante y es que vimos que los clientes son multicanales, pero desde el punto de vista del negocio nosotros debemos de ser omnicanales. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el contexto de mi cliente. ¿Por qué canal se contacta? ¿En qué momento? ¿Cuál es su canal preferido? Y ¿por qué no eso me sirva para mejorar la experiencia? Otro tema importante, saber a través de esa omnicanalidad, cuál es el mejor canal, el mejor momento para actuar y la mejor acción a ofrecerle basado en ese contexto del cliente. Pero por otro lado, también vemos una experiencia del colaborador. El colaborador debe ser nuestro embajador de esa promesa de marca que hoy en día tenemos. Y para eso necesitamos darle esa capacidad, la tecnología nos debe proveer el poder entender ese compromiso de ese cliente, cómo la fuerza laboral se está comportando y yo poderle plasmar de cierta manera cómo es de importante, cuán importante es el proceso y todo lo desarrollado por parte de ese colaborador dentro de obviamente las funciones de la empresa. Y obviamente proveerle también un escritorio completamente omnicanal al colaborador para que él pueda ver, entender, analizar, predecir y actuar de manera adecuada basado en ese cliente. Hay un tema muy importante y lo mencioné en un inicio, la inteligencia artificial. Hoy en día, inteligencia artificial, nube, transformación digital, ciberseguridad son de las palabras más sonadas a nivel tecnológico. Pero también debemos de entender que cuando hablamos de inteligencia artificial no solo estamos hablando de chatbot, voicebot, sino que también estamos hablando de que un ecosistema orquestado nos debe permitir poder generar esos eventos, segmentar, predecir y tomar la siguiente mejor acción. Y por qué no llevar a entender la voz del cliente, el sentimiento del cliente y esos resultados que nosotros hoy en día buscamos de una manera automatizada. Entonces, si vemos, el proceso de inteligencia artificial va más allá que un motor cognitivo que me permita facilitar esos procesos de atención. Y por qué no, el concepto de nube. Hay un tema muy importante y mencionaron en la anterior charla dos aspectos que me parecieron bastante importantes. Y el primero es la flexibilidad. La flexibilidad es un factor determinante dentro del proceso de atención de nuestras tecnologías. Y la nube llegó en parte para eso. Para reducir ese time to market. Para poder, de una manera acelerada, poder desarrollar las estrategias que las empresas y las corporaciones están buscando. Es sumamente importante entender que a través de esas arquitecturas monolíticas hoy en día es más complejo poder desarrollar esos procesos de atención. Y la verdad es que un pilar fundamental de la tecnología es que debe ser un facilitador. No debe complicar y hacer más complejos esos procesos y permitirnos a nosotros como corporaciones poder, de una manera acelerada, llegar al mercado, tal como lo vimos hoy en día en estos años que pasaron. Que realmente, en el afán de conseguir estar con el cliente en el momento adecuado, lo que buscábamos era crecer de cierta manera orgánicamente una capa tras otra. Y al final, esas capas estaban desconectadas. La tecnología, las soluciones de nube, nos permiten esa posibilidad. Poder integrarnos con los servicios, orquestar las experiencias de una manera fácil y de una manera segura. Y hay un factor, y posiblemente el factor más importante de este ecosistema orquestado. Y es el siguiente. Nosotros entendemos que como empresas, durante muchos años hemos invertido en infraestructura, en procesos, en proyectos, en tecnología. Y la nube nos debería de permitir poder interactuar con cada uno de esos procesos de una manera ágil. ¿Por qué? Porque este ecosistema orquestado no podría funcionar si yo no tengo esos atributos, esos resultados, esos perfiles, esas acciones, esa información que hoy en día tengo en un CRM, en un ERP, en un sistema de gestión de cobranza. Si yo no tengo la posibilidad de poder integrarme a esos procesos de atención, yo no voy a poder lograr esa experiencia. Y la nube nos permite esa flexibilidad y facilidad. Veamos súper rápido cómo es la empatía en acción. Y veamos cada uno de los distintos pilares que estuvimos trabajando hace un momento. Escuchar. ¿Quién es ese usuario? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo se siente? Entender y predecir qué necesita. ¿Qué es lo mejor que le puedo ofrecer? ¿Qué es lo mejor que le puedo ofrecer? Y cuando actuamos, conectarlo con el recurso o contenido adecuado. Ese recurso podría ser un proceso de automatización, una persona en particular, información en particular o cualquier aspecto relacionado a su contexto. Y por último, aprender cómo lo hago mejor la próxima vez. Hoy en día, en Genesis, hemos apoyado a muchas empresas en ese proceso de transformación digital. Y mejorar y potenciar esa experiencia. Hoy en día, más del 60% de las empresas o de las marcas más grandes del mundo confían en Genesis para desarrollar esos procesos de atención y mejorar esa experiencia. Y estamos hablando de más de 70 billones de interacciones al año durante esos procesos. Más de 70 billones de experiencias mejoradas de cara a nuestro cliente. Por último, yo les quería dejar un mensaje súper importante. Y es de Maya Anglou. Y dice, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste. También olvidará lo que hiciste. Pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Y eso es algo fundamental que debemos de tener siempre en cuenta. Que las experiencias y la tecnología deben humanizarse. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos